¡Suscríbete al canal! 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 No supongo que le caiga algo encima o algo así Supongo que simplemente rompo la caja Así que Para el brazo y no me da tiempo de pegarle otra 25,92 25,92 ¿Al pozo? No, se intenta esconderle, payaso 25,90 He roto la caja porque está en medio O sea que los obstáculos en medio del coso Influyen, brazo derecho Los obstáculos en medio del coso Influyen, ahora yo puedo romper las cajas De normal, sí que puedo Pura de combate contra El enemigo Vale, rompo todo y No hay nada que pillar ahí Va a caer un enemigo De arriba supongo O sea, las cajas son para subir al piso de arriba Y al romperlas no puedo subir ya No Así que tengo que reiniciar esto y me queda un enemigo Como está por arriba Estoy empezando a ver un poquito Madre, su puta madre Bueno, también hoy Llevamos a 6 horas y media hora Más las 3 horas y pico que he hecho esta mañana Llevamos casi 10 horas de stream No está mal Teniendo en cuenta que yo últimamente estaba malillo Y no podía hacer mucho Pues no está mal Casi 10 horas de stream hoy Está bien Vale Vamos a pegarle a esto Y de aquí podré ya trepar Y subir al siguiente piso Pone riesgo cero Pero yo estoy oyendo claramente a alguien Tengo que romper otra Vamos a romper otra Ah, tengo que salirme del modo batalla Para que se enganche Exactamente Y ahora, como estoy oyendo enemigo ¿Dónde cojones está el payas de este? Ahí está Es un ballestero 33,99 33,99 33,98 He fallado porque está en medio de la piedra o algo 30,100 Fallo porque está En medio de la piedra No tenía ángulo o algo Porque era un 100% A no ser que el porcentaje no sea el porcentaje de acierto Yo ya he subido muy fuerte que era el porcentaje de acierto Pero no tengo ni puta idea Está saltando 35,97 Quizá podía leer bien Brazo derecho, PV Ah, no Son los puntos de vida del... No, son los puntos de vida que le voy a quitar Y la precisión O sea, esta... Mi idea era... Estaba bien, yo creo Muerto O son los puntos de vida que... No sé No sé, no sé Ya veré cómo funciona eso Vale Vamos a pasar por aquí Y a ver que nos encontramos Se me ha quedado quieto Así que... Cine marcha, eso es Cuando se me ha quedado quieto Ya me estaba esperando algo Va a ser un boss o algo Otra vez Es uno peor Va a ser un boss El boss tutorial Bueno, el boss tutorial Fueron dos o tres al dragón No, no va a ser un boss tutorial Siento que no soy bienvenido aquí No tiene pinta cuando todo el que ha estado aquí hasta ahora Te ha querido matar Fallo Bien, buena Buena con el escudo Todavía no he probado si hay algún botón para cubrirme con el escudo Pero parece que se cubre automático Así que simplemente por tenerlo equipado Ya mejora la cosa 58 al pozo No sé yo si este tío gana experiencia O sube el nivel de la forma tradicional O qué cojones Con lo de puntos y eso no Título No sé, ni idea No parece un RPG al uso En plan No parece tener un sistema de protección por niveles De momento Tiene estadísticas Pero No sé ¿Cómo me subieron? No sé Ah, porque estoy con el modo combate Estoy superiéndose Tengo la puerta de abajo Y Desde aquí no voy a llegar Ah, pues sí que llego Tengo dos puertas Voy a pasar primero por esta Que es la más accesible Y voy a mirar luego por la otra A ver qué hay Aunque según el mapa Vamos a pegarle a este Y luego pienso Vale, buen bloqueo ahí Según el mapa creo que esta es más amplia Se quedarán los enemigos muertos Si salgo y entro Voy a matar a este también Ya que estoy Creo que a la puerta del otro lado Era más secundaria Esta vez más amplia Según el minimapa Así que voy a checar por la otra Y espero que los enemigos se queden Tanto puto muertos A ver, ¿cómo guardo? Aquí Vale, le puedo dar desde el high ground Aunque no tenga Parece demasiado ángulo Y lo mato Ese tiene dos golpes Nice Vamos a investigar por el fondo Entonces por aquí Vamos a hacer... No, no está cerrada Vamos a ver Depende de cómo sea el mapa Sabré que hay que continuar por una o por otra Analiz la puerta O sea, no sé qué Es que me han cerrado por otra o algo No, no me ha dado tiempo a leer Igual cuando matan dos enemigos Se me vuelve a abrir algo Pero son dos jugandos Lo bueno es que no me han tocado todavía Y ya me he cargado la materia Muerto Siguiente Riesgo 4 O sea, el medidor de riesgo Cuando pone no peligro Porque no nada El medidor de riesgo Indica como la distancia Si está en riesgo 4 Es que es inminente que me peguen La puerta ha sido abierta O sea, no es una puerta del enemigo Ya tengo al gato esperando A que esté con él un ratillo Probablemente en el próximo punto de guarda Ya son las 10 Hoy me voy a quedar un rato más Porque tengo de hecho un rato más Pero le voy a hacer caso al gato 7th heaven O sea, séptimo cielo Una ballesta Me recuerda a cierto nombre de cierto bar De algún juego Bueno, te voy a estar punzante Dos manos, ¿ok? Podré pegar a distancia Probablemos el arma más adelante Riesgo 0 O sea, que el medidor de riesgo Indica la cercanía de los enemigos Y a más cercanía Supongo que el medidor Subirá hasta 5 o hasta 4 Creo que he visto que subía Y ahí indicará cuando me van a pegar O algo Ok, ¿puedo subir aquí de algo? De alguna forma O algo De momento En cuanto acabe este stream Voy a hacer una valoración inicial De lo que me está pareciendo El juego de momento Que de momento Es como un poco Espero que mejore más adelante Pero de momento Es como El sistema de combate Parece que Ha tenido una buena idea Pero si no mejora Se puede haber quedado En una buena idea Sin más No parece que se pueda escalar por aquí Supongo que el juego mejorará Estamos en el principio Así que ahora Todo es como un poco Descubrir el juego Y demás Pero De momento No me está Comentiendo Tampoco demasiado No me puedo enganchar Ni puedo hacer nada Así que necesitaré algo Para subir por ahí Supongo que también Porque no estoy entendiendo La historia Porque Me han puesto muchos nombres De golpe Y pues Estoy hecho Un puto Así que supongo que Se calentará el juego Más adelante Porque no he visto nada O quizá Ni siquiera he visto Si, es que es por ahí O sea Tiene que ser por ahí A no ser que pueda Coger una de estas Movidas Y moverla al otro lado Para engancharme Lo único que puedo hacer Es romperlas O sea No puedo enganchar esto De alguna forma Para llevármelo Y no hay Nada más Digo Igual el puto De llevarse las cajas Y ponerlas aquí Y así te puedes enganchar Porque es que Si no No puedo ¿Puedo rebotar O algo En plan doble salto? No Y desde aquí No me he enganchado Ninguna vez No llega Parece O sea Por el otro lado Está como De hecho Debería poder enganchar 8 guard No sé Y desde aquí ¿Hay alguna Algún botón De sprint O algo Con el que voy a saltar Más Si lo uso De hecho No Todo lo contrario Hay un botón Para andar Que es el R2 Hola A ver Salte del modo Combate Y ahora Engánchate Desde aquí Tengo Solo una puerta Según el mapa Seguro que Hacia atrás No está La cosa Pero como podía Subir hasta ahí No tengo idea Tramp Gast Me ha quitado 59 Que hijo de puta Me he comido Una trampa Que había en el suelo Y ahora estoy Como full envenenado Me he vuelto a comer La trampa Es que Me he comido 108 de gratis 100 puto 8 de gratis El pozo Debería curar Igual Tengo la mitad De la vida Todavía Vale Según el mapa Solo hay Es que estoy volviendo Al puto principio Del juego Hay algo que se puede hacer Con la otra cosa Puta mierda Esa Y no he visto Para subir arriba El todo Y demás Y no he visto El que Prega los diferentes Tipos de cubos En el juego Pull de cubos Raja Tipos de cubos Modo pull de Por favor Mira manual del juego Para una mejor descripción De esta sección Pull de cubos Estos cubos Son como unos objetos Hechos de madera Roca y metal La mom Presionando X Los puedes empujar Coger o dejar Pues es lo que he probado Antes Es lo que he probado Antes Porque digo La única forma No sé si había Creo que ha llegado Justo después Rato Estoy interactuando Con las cajas de madera Digo seguro que Puedo coger Esas cajas de madera Y ponerlas en otro sitio Y saltar a partir de ellas Y demás Pero lo único que me dejaba Era destruirlas Digo Pues vale Así que ahora Resulta que sí Que se puede hacer He ido directamente Al tutorial indicado Otra vez me vuelvo A comer la puta Misma trampa Me voy a Meter una curita Estoy en la mierda Que era la puta X Que sí que lo he probado Pero bueno Igual tenía que romper Todas hasta quedarme Con una Y ya con una Sí que podía interactuar Con ellas Ah pues no Puedo en cualquier Puto momento Fuck Vale Ah pues yo antes Juraría que he probado La puta X Y no he cogido Ninguna puta caja Pero bueno Así que no me van a Reventar tampoco Tengo que Alejarme de esto Que si no le doy La caja Ah el pozo Vaya está Y ahora puedo Pues ahora sí que Funciona Se ve que no la había Estaba haciendo bien Espera Pero puedo ¿Puedo engancharlo? No puede ¿Y puedo subirse La caja? Claro que sí que puedo Entonces la puedo coger Desde aquí Estoy gilipollas Yo creía que necesitaba La caja para subir Por algún motivo Y no necesito La caja para subir Vale Entonces Suelta La ¿Puedo soltar La puta caja? ¿Puedes soltar La puta caja? Está demasiado cerca Ah Vale Suelta la puta caja Y Ahora sí que se enganche Y puedo pasar Wow Ahora se hace el sitio El plan Si das la patita Let's go Vale Vale Tú te mueres Vayasón Y El puto perro Que hay debajo No llego Y no llego Y Si llego ¿Puedo hacer Get an run? Si 138 De pedazo De crítica La tu puta caja Puto perro De mierda Vale Hay una piedra Justo debajo Ni idea Igual puedo pillar Cajitas Si usarlas para alguna otra cosa O algo De hecho Algo me dice Que puedo subir Ahí arriba Y si Y hay un mecanismo Que abrirá Esa puerta Que estará cerrada Vale Me confundo de botones Hay algo Que no me deja abrir la puerta Y te enseñan el mecanismo Y yo ya lo había visto Tal vez Si Tal vez Pero yo todo esto Ya lo he visto Así que ¿Puedo coger dos De golpe? No Tengo que romper una Primera Ah Le he pegado La puta piedra Ahí Blanco Ahí está Rompemos medio Guardamos arma Cogemos caja Enchufamos caja En el hueco Más o menos Y Ah Por aquí No No Ese puto Hueve Hola Te supe Se empieza No ves Una puta Mierda Te he metido Un poquito de caña Vale Entonces ahora Te ataco a la palanca No ¿No estás atacando a la palanca? Entonces Tiene que ser Ah Estás enfrente De una STA Ah Enfrente Frente a una palanca Bajarla o olvidarla Puedo bajarla Digo yo Y hasta abre la puerta Y puedo pasar Súper puzlazo La puerta se cierra ¿Cómo que se cierra? ¿What? Y me pone un puto timer Si la puerta se abre O le veo yo mal Ashley llegó a tiempo Se llama Ashley el pavo este Pero Ashley es nombre de tía ¿Qué coño le pasa a este juego Con los nombres de tía? O sea El proto se llama Ashley Y el otro se llama Sidney Pero son dos nombres de tía Ni puta idea Y ahora de repente ¿Qué cojones? ¿Estás teniendo una alucinación o qué? En la otra habitación Estaban haciendo un submarino Pero full de setas O algo Tío Le ha dado todo el chungazo Ahora están en el puto prato Si veo un gnomo Está droga Quemando mi biblia Lo único que me apetece a lo mismo Es morirme Ten en cuenta Bueno vamos Esto papá Oh Estaba recordando de tu puerta Nota mental Se me olvida que no puedo hablar Dos topics Mientras estamos viendo Cosas que no puedo Editar Ojo Se calienta el juego ¿Qué va a ser? ¿Un juego psicológico al final? O sea ¿Va a ser psicológico el juego o qué? Entonces vengo Justo de la que está delante No si Vengo de justo de la que está delante Así que tengo que mover estas cajas ¿Puedo no reventar las tres? Porque voy a necesitar varias Yo creo No Tengo que reventar una sí o sí Para poder coger una Vale Vamos a reventar La de abajo del todo Por ejemplo Un Digimon Ram La arena estaría guapo Pues ese No tengo ni que descargarlo Lo tengo ya 100% Podríamos jugarlo Vale De hecho puedo pillar las dos Puedo pillar las dos E ir subiéndolas Porque seguro que voy a necesitar las dos No veo nada porque está súper oscuro Pero es en este hueco Dejamos uno Vamos a pillar la otra Por aquí Dejamos dos Y me puedo seguir subiendo las dos ¿No? Sí, de hecho me puedo enganchar Vale Este pulver era Bueno pulver Lo que sea Era con dos Seguimos avanzando Llevaré ya un dos Eh, punto guardado Justo Vamos a abrir primero el cofre Mierda Vamos a abrir primero el cofre ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Poción cura y vulva cura Vamos a pillar Las dos cosillas Y vamos a guardar por aquí Sé que tampoco hemos avanzado mucho En el background story Pero había mucha intro Había mucha movida También yo he hablado mucho Así que Para el próximo día Un poquito más Esto me indicará Cómo de largo va a ser el juego Me indicará Cómo de largo va a ser Tarda en huevo 3% Vale, pues Yo que sé Un 3% en un mapa Es una mierda En realidad Hace muy poco Pero vamos a probar ¡Suscríbete al canal!